Amigos, Book of Min, Book of Min no se queda tampoco atrás arriba con 14% en las últimas 24 horas Estamos viendo ahorita mismo estas gráficas que vemos aquí mismo, anda arriba Todavía se encuentra con el precio de un centavo con 1.75, así que la moneda todavía anda más o menos arriba Si sigues deteniendo la moneda todavía a largo plazo amigos, si estás esperando ese precio alto de 10 centavos, 50 centavos o mínimo 1 dólar Pues adelante, sigue deteniendo bien fuerte hasta que llegue a esos precios Las últimas 24 horas estamos viendo aquí que la moneda ha estado pues arriba con 14%, 12% en los últimos 7 días En los últimos 30 días la moneda ha estado arriba con 41.8% Vemos en los últimos 90 días la moneda ha estado arriba con 1.184% Si tú eres holder de Book of Min, entonces al mismo tú estás deteniendo una posición y estás esperando también un precio alto para poder ver ganancias Yo soy holder de la moneda, tengo ahí una cantidad y vamos a detener bien fuerte para ver qué pasa con la moneda en este Bolt Run Ya que ahorita mismo tiene un cap de mercado de 806 millones de dólares Tiene un volumen de 545 millones de dólares También tiene un máximo supply que es de 68 billones de monedas ahorita mismo Y la que están ahorita mismo en circulación Más o menos son 68.9 billones de monedas Si la moneda llega a alcanzar esos 60, 65 billones de dólares de Market Cap Posiblemente, Bon estaría entre un poquito más de un dólar de valor Así que hay que esperar esos precios El precio más o menos más mínimo que ha tenido la moneda fueron de 3 ceros con 8 Y el máximo, su máximo histórico que ha tenido su all time high es de 2 centavos con 8.04 Se encuentra ahorita mismo en la posición número 96 aquí en CoinMarketCap Que está entre las ramas de las primeras 100 criptomonedas Que mantiene todavía ahí esa posición Así que hay que detener bien fuerte amigos Si está deteniendo bien fuerte la moneda de Book of Mean, Book of Meme Hay que detener fuerte a esos precios altos Si es que tienes también un plan para tu inversión Regresamos amigos, no te vayas porque esto se está poniendo bien bueno ¡Gracias por ver el video!